Hola amigos de HogarTV, mi nombre es Luis Carlos Correa, chef propietario del emprendimiento virtual Pimienta Dulce. Para el día de hoy vamos a ejecutar un plato muy de la costa, vamos a hacer unos langostinos envueltos en tocineta con una salsa acevichada y una mayonesa de aguacate. Nuestros ingredientes son. Ok, continuamos. Vamos a colocar nuestros, en este caso tenemos unos langostinos, que son unos langostinos frescos, crudos, en lo cual lo vamos a envolver en nuestra tocineta ahumada. Vamos a colocar una lonja de tocineta por cada langostino que vayamos a utilizar. En este caso voy a utilizar tres langostinos, serían tres lonjas de tocineta. Vamos a colocar por acá y esto por acá. Muy bien, lo que vamos a hacer es envolverlos de una forma que tenga, aquí está, se los muestro un poco para que lo vean. Generalmente el langostino, si no se consigue en una cadena, en una cadena normal de supermercado, se podría, se podría conseguir una plaza de mercado. Es muy fácil de conseguirlo. Este elemento es fundamental en algunas, en algunas zonas del país. Así que no va a ser tan complicado poder conseguirlo. Aquí tenemos nuestros tres langostinos. Como pueden ver, aquí está. Vamos a colocar aceite de fritura en nuestro sartén previamente precalentado, generalmente a una temperatura alta, para que cree una costra y nos pueda dar el sabor que buscamos dentro de nuestro plato. No voy a colocar sal. La idea es no colocar sal en el momento porque no quiero deshidratar el producto que estoy elaborando. Vamos a colocarlo entonces. Aquí está, como pueden ver, está bien caliente. Listo. Vamos entonces a irlo dejando de ese modo. Vamos a realizar la mayonesa de aguacate. La mayonesa de aguacate tiene tres ingredientes, perdón, cuatro ingredientes. El aguacate, mayonesa, pimienta, sal y vamos a colocarle una parte de líquido. ¿Por qué la parte de líquido? Para que no nos quede una masa muy apelmazada, sino que sea un aire ligero para poderlo mantener. Entonces, vamos a abrir nuestro aguacate. Yo estoy girando por acá nuestros langostinos. Acá tengo mi aguacate. Le quito la semilla. Lo voy a colocar dentro de un procesador. Ya les muestro un poco. Le coloco mayonesa. Toque de líquido. Sal y pimienta al gusto. Acá tengo mi procesador. Ya lo vamos a ver. Acá está. Ya les muestro un poco para que vean la textura, que es una textura bastante ligera. Muy bien. Ahí está bien. Vamos a retirar esto acá. Colocamos esto de una manera por acá. Y ahora le voy a dar vuelta a mis langostinos. ¿Cuánto tiempo demoramos? Aproximadamente unos dos o tres minutos. Aquí le voy a dar la vuelta. Ya lo van a observar. ¿Por qué lo dejo un poco de tiempo? Pues por el tamaño. Si tenemos de pronto, si no conseguimos los langostinos, podríamos suplirlo por camarón. El camarón preferiblemente que sea fresco, que no sea precocido, para poderlo trabajar de una manera adecuada. Entonces vamos a continuar viendo. Les voy a mostrar un poco la mayonesa para que la vean. Aquí la pueden ver. Acá está. Entonces la textura, si la ven, es un poco aireada, que nos va a mantener nuestra estabilidad en nuestro plato. Lo ideal de esta receta, como es una receta que tiene muy pocos ingredientes, es tratar de elaborarla y consumirla en menor tiempo posible. ¿Por qué? Porque tratamos de darle mayor mayor importancia a que sea un consumo muy práctico, que sea un consumo bastante responsable, o sea, que demore menos tiempo en poderlo consumir. Va a ser más provechoso para nuestro organismo. Vamos a colocarle sal, pimienta. En este punto sí puedo colocarle la sal y la pimienta, porque ya no estamos, ya no estamos teniendo cocción por la parte exterior en nuestro langostino, sino que ya logró con la tocineta crear una cosa. Entonces aquí ya se los voy a mostrar un poquito para que lo vean. Aquí estoy haciendo, colocando un tris. Lo ideal de la cocción, dependiendo del tamaño del camarón, en este caso del langostino, es que si tenemos un langostino de un tamaño, de una proporción grande, debemos dejarlo aproximadamente entre 3 a 5 minutos. Si ya está fresco, si lo tenemos, las condiciones son óptimas, como en el caso de poderlo tener descongelado, ya podemos trabajarlo de ese modo. Entonces aquí ya la vamos a tener, ya está acá. Y lo que vamos a hacer entonces ahora es nuestra salsa acevichada. La salsa acevichada ya se la voy a agregar. Vamos a dejar esto por acá. Para nuestra salsa acevichada, lo que vamos a hacer es colocar cebolla en cuadros pequeños. Ya vamos a picarla. Vamos a dejar, reservemos esta por acá. Y vamos a hacer un corte. Voy a necesitar solamente esta cantidad, está bien. Y vamos a crear unos cuadros muy pequeños. La calidad del corte también va a depender mucho de las técnicas que uno tenga. Si tiene de pronto alguna práctica ya anterior, pues lo podemos hacer. Si no, no hay ningún problema. Pueden practicarlo de un modo no tan rápido, pero siempre seguro. Tenemos nuestra cebolla. Vamos a revisar nuestros langostinos. Ahí van bien. Lindos. Lo ideal es crear una costra que se vuelva un chicharrón. Un chicharroncito como tenemos es una, en este caso una tosonieta ahumada, va a crear una costra que nos va a servir mucho para la presentación del plato. Entonces tenemos, ya la cebolla la tenemos lista. Vamos con el tomate. El tomate, lo que vamos a hacer es, lo ponemos un poco antes. Si lo queremos con piel o sin piel, ya es decisión de cada uno. En este caso vamos a hacerlo sin piel. ¿Qué hice? Corté el tomate por la mitad, luego nuevamente por la mitad y lo que voy a hacer es una incisión. Van a ver lo fácil que sale la piel. Ahí salió. Completa. No hay necesidad de hacer más. Nuevamente el otro corte. Y acá tenemos nuevamente. En este caso, pues si quiero preservar un poco las semillas, acá se me quedó un riz. Lo que quiero es aportarle un toque de frescura de un agente fresco del tomate para que nuestra salsa vaya a quedar bastante natural. Nada de tener cosas preservadas dentro de nuestra cocina. Lo que hice fue pelado. Hice en este caso, son unas julianas. Si de pronto no lo conoces, son unas tiritas largas que estoy haciendo para hacer unos cuadros. Unos cuadritos. Aquí lo estamos haciendo. Miren todo el tiempo que estoy llevando. Estoy realizando otra cosa diferente a lo que se está ejecutando en nuestro sartén. Aquí tenemos dos ingredientes de nuestra salsa acevichada. Pues una salsa acevichada generalmente tiene que tener cilantro. Aquí está. Perfecto. No tan procesado, pues no hay necesidad. Y ahora le agregamos el toque de salsa de tomate. Vamos a ver cómo están estos langostinos. Ya los veo muy rindos. Se ven chéveles. Y más de sal. Muy bien. ¿Qué hago? Voy a colocarle salsa de tomate a nuestra salsa acevichada. Una cantidad, dependiendo cuántas personas sean, cuánto necesitemos, qué vamos a hacer. Voy a colocar por acá para no perder la visibilidad. Pimienta. Sal. Y vamos a colocarle zumo de limón. Cortamos. Lo que voy a hacer ahora es aprovechar para mezclar. Aquí lo mezclo un poco. Si nos queda un poquito espesa, si tenemos de pronto alguna duda de que le vemos una textura un poquitico, un poquitico compacta, podemos colocarle un tris de líquido. En este caso, agua. Un poquito de agua. Y miren que es muy fácil porque va soltando un poco su espesor. Aquí está. Ya la tenemos lista. Vamos a reservarlo un poco. La dejamos acá. Bien. Dejemos estos dos por acá. Y ahora sí. Ya sabiendo que tenemos aproximadamente, ya han pasado unos cinco o seis minutos, retiramos nuestro... Vamos a colocar antes, importante antes. Limpiemos nuestro espacio en el que estamos laburando. Para, pues, mostrar un poco de orden, tener todo bajo control. Aquí están. Miren esta belleza. Aquí están nuestros langostinos. Vamos a bajarle acá. Listo. Acá tenemos entonces, ya incorporamos lo que necesitábamos. Ya le dimos el tiempo de cocción suficiente. Acá tenemos las dos salsas que vamos a agregar. Ahora vamos a agregar el tema del montaje, ¿vale? Bueno, regresamos. Como pueden observar, aquí tenemos nuestra salsa cevichada que ya les mostré cómo se realiza. Lo que vamos a hacer es un ensamble moderno. Aquí tengo mi plato. Lo que voy a hacer es agregar una cantidad suficiente de nuestra salsa cevichada y hacer así. Listo. Y aquí vamos a montar nuestros langostinos. Entonces, colocamos un langostino por aquí, otro acá, y otro por acá. Bien. Y vamos a colocar nuestra, en este caso, pues, una mayonesa de aguacate. La mayonesa de aguacate lo que vamos a hacer es colocarle unos puntitos por aquí. No puede ser de un tamaño grande ni pequeño. Lo ideal es que contraste y tenga varios puntos de sabor, ¿vale? Muy bien. Y vamos a colocarle una pequeña decoración con uno de los ingredientes que tenemos, que es el cilantro. Entonces, colocamos unas hojitas de cilantro por acá. Y listo. Finalizamos. Y lo que voy a hacer es colocarle un poquitico de pimienta. Y aquí tenemos nuestro plato. Pueden observarlo. Así que, ya saben, mi nombre es Luis Carlos Correa. Si es propietario del emprendimiento virtual Pimienta Dulce. También pueden visitar nuestras redes sociales. En este caso, sea nuestra red empresarial o mi Instagram personal. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!